Buenas noches a todos y todas a nombre de las revistas jurídicas de la Universidad de Puerto Rico y de la Escuela de Derecho le quiero dar unas más sinceras gracias por estar aquí y por formar parte de este simposio sobre la deuda pública y el porvenir de Puerto Rico como todos sabrán esto será un simposio de dos días cuyo contenido será recogido en nuestro tercer volumen del volumen número 85 así que les exhortamos a todos a que se suscriban al mismo deseo reconocer la presencia de la decana Vivian Neptune y de la facultad y de los profesores de nuestra distinguida escuela vamos a comenzar, vamos a dar oficialmente por comenzar esta actividad con el saludo de la decana Vivian Neptune gracias por acompañarnos en el inicio del simposio sobre deuda pública hoy más que nunca es importante que nuestra escuela sea el centro de discusión de temas de trascendencia para nuestro entorno social y legal la crisis y retos fiscales que enfrentamos requieren que todos y todas promuevan el intercambio serio, profundo y respetuoso de ideas para buscar soluciones concretas que encaminen la ruta de la recuperación es en ese contexto que agradecemos hayan aceptado la invitación que les cursara las revistas jurídicas para acompañarnos hoy cuando los miembros de la junta editora me presentaron este proyecto el semestre pasado el panorama fiscal de la isla no estaba tan complicado como lo está hoy coincidimos de inmediato en la importancia de realizar este simposio y hoy validamos que las preocupaciones que se atisbaban hace seis meses hoy son contundentes realidades que atentan contra la esencia misma de los servicios y responsabilidades esenciales del estado con sus ciudadanos y sobre todo con los más vulnerables es por esa misma razón que el pasado semestre la escuela de derecho se hizo eco del llamado de varias organizaciones y fundaciones sin fines de lucro para intervenir como amigos de la corte en el caso de la quiebra criolla y con satisfacción vimos como el profesor josé nieto y los estudiantes que respondieron a nuestro llamado elaboraron la solicitud de amigos curia que fue atendida y acogida por el tribunal supremo de los eeuu un hecho histórico para puerto rico y sobre todo para nuestra escuela su profesor y sus estudiantes autores del escrito las pasadas dos semanas ese mismo grupo trabajó afanosamente en el brief que radicaron en el supremo federal el 26 de enero de 2016 en camino a la vista oral pautada para el 22 de marzo de este mismo año destaco que el abogado del gobierno en la petición de cercio horario al supremo federal le indicó al profesor nieto que encarecidamente los exhortaba a radicar el brief porque estaba convencido que los argumentos de derechos humanos y trastoque social que se esbozaron en la petición a nombre de las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que sirven a los más desventajados en nuestro país hicieron la diferencia para que se expidiera el cercio horario que honor para nosotros en la escuela por el profesor nieto por sus estudiantes continúen haciendo historia y es en esa misma línea de aceptar retos y poner la acción donde se pone la palabra que la revista jurídica concibió el realizar este simposio porque la academia tiene que dejar de ser mero espectador y continuar protagonizando las acciones que propiciarán las soluciones del mañana agradecemos a nuestro invitado el profesor martín guzmán por haber aceptado la invitación de ser parte de este importante simposio con el tema de la reestructuración de la deuda soberana así como al honorable ex gobernador y profesor de esta escuela Aníbal Acevedo Ila y los profesores José Nieto, Carlos Ramos y Carlos Díaz Olivo quienes participarán en el panel a las 7 pm sobre los aspectos históricos y constitucionales de la deuda pública mañana continuaremos los trabajos a partir de las 12 del mediodía a ustedes, los que nos visitan sepan que siempre contarán con un espacio en nuestra escuela para coincidir, discrepar, intercambiar ideas y proponer soluciones es esa vinculación directa con nuestra realidad y nuestra comunidad la que valida la razón de ser de nuestra institución bienvenidos y bienvenidas y que sea de mucho provecho para todos ustedes y de gran significado para nuestra sociedad el resultado de los trabajos que hoy iniciamos muchas gracias, adelante con el simposio muchas gracias a la decana Vivian Neptune ahora pasamos con el mensaje del director del volumen 85 José Bernardo Márquez Saludos a todos y todas reciban mi más sincero agradecimiento por estar aquí en esta noche, en este evento que hemos organizado la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico quiero dar un saludo especial a los miembros y ex miembros de las revistas jurídicas que están aquí presentes a las autoridades académicas y a los funcionarios y ex funcionarios públicos que con mucho sentido de compromiso nos acompañan hoy aquí y se han dado cita así también quiero aprovechar brevemente para agradecer a varias entidades que han hecho que este evento sea posible entre ellos el fideicomiso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico con quien realizamos un acuerdo colaborativo para que estas ponencias pudieran estar acreditadas gracias al grupo de Micro Juris que nos apoyó con toda la divulgación y que está transmitiendo este evento en vivo en estos momentos así que la gente que se quedó fuera lo está viendo gracias a Micro Juris a la gente de Café Colau en el Vivo San Juan que colaboraron con nosotros y nos están ayudando con parte de los obsequios y además a nuestros principales auspiciadores entre ellos Assurance, Ferraioli y muy especial a la gente de Danosa por favor no lo sellen con otra cosa como dice él ciertamente en un escenario de crisis fiscal este evento, un evento de esta magnitud no hubiera sido posible sin el apoyo de entidades como esta este simposio surge de una intención clara y concertada de la Junta Editora del volumen 85 de asumir con responsabilidad académica la participación y la inmersión en los debates de interés público en los cuales entendemos que la comunidad jurídica tiene mucho que aportar a tenor con ese cometido nos dimos a la tarea de identificar los principales conflictos que están y estarán suscitándose en el futuro cercano con relación a la deuda pública de Puerto Rico y juntar a un nutrido grupo de panelistas que expondrán los elementos de análisis medulares a considerar al momento de atender esta crisis fiscal como bien sugiere el editorial que como Junta publicamos en los pasados días en medio de este importante debate entendimos que dos asuntos merecían especial atención en primer lugar es necesario definir o esclarecer las reglas del juego que regirán el escenario de incumplimiento o reestructuración de la deuda pública por la situación actual de incertidumbre retrasa la solución del problema agudiza la crisis y coloca al país en una situación única de desventaja administrativa y en segundo lugar es imprescindible traer a consideración las implicaciones económicas de esta crisis pues enfocar nuestra atención meramente en la urgencia corto plazista del momento atenta contra la estabilidad social y el desarrollo económico del país a largo plazo desde esa perspectiva es que hemos contemplado las distintas conferencias y paneles que componen el simposio la deuda pública y el porvenir de Puerto Rico de ahí que hayamos querido iniciar con una conferencia que enmarque la discusión de la deuda en un escenario económico internacional pues ciertamente Puerto Rico no es el primer país o región que enfrenta un panorama de impago o insolvencia la conferencia titulada la reestructuración de deuda soberana en una arquitectura financiera con vacíos legales busca abordar las consecuencias sociales y económicas que causa la inexistencia de un sistema eficiente que permita resolver la crisis de deuda soberana valga aclarar que deuda soberana no es sino otra forma de referirse a deuda pública en ese sentido aunque la condición política de Puerto Rico nos priva de importantes herramientas al momento de manejar nuestra deuda soberana muchos de los de las observaciones y señalamientos a discutirse son tan aplicables a Puerto Rico como a cualquier otro país esta conferencia será ofrecida por nuestro invitado especial Martín Guzmán quien es investigador de la Escuela de Negocios de Columbia University y profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires Guzmán ha asesorado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en asuntos de reestructuración de deuda soberana y actualmente codirige junto a Joseph Stiglitz el grupo de investigaciones sobre Debt Restructuring and International Bankruptcy del Initiative for Policy Dialogue de Columbia University ente que constituye una referencia principal en el debate sobre cómo resolver las reestructuraciones de deuda soberana el cual se lleva a cabo actualmente en las Naciones Unidas ha publicado varios artículos académicos en revistas especializadas y varios artículos de alta repercusión global sobre el tema de reestructuración de deuda en medios de difusión general como The Guardian Project Syndicate The Huffington Post entre otros además es coeditor junto a Joseph Stiglitz y José Antonio Ocampo del libro Too Little Too Late The Quest to Resolve Sovereign Death Crisis nuestro profundo agradecimiento a Martín Guzmán por aceptar tan gentilmente nuestra invitación recibámosle por favor con un fuerte aplauso gracias gracias bueno buenas tardes a todas y todos para mí es un placer estar aquí y agradezco la invitación lo que voy a hacer entonces es presentar una excursión que es centrar en el debate global sobre inestabilidad macroeconómica inestabilidad financiera que es un tema que no solamente Puerto Rico está sufriendo sino que muchos países en el mundo están sufriendo que es la imposibilidad de resolver crisis de deuda soberana en tiempo y forma entonces lo que vamos a hacer es analizar por qué esto sucede cuáles son los marcos que deberíamos tener para impedir procesos de este tipo y qué es lo que se está haciendo en el mundo en los distintos frentes para intentar resolver estos problemas y finalmente discutiremos qué lecciones esto nos deja para el caso particular que Puerto Rico está afrontando cuando un deudor y un acreedor acuerdan un contrato de deuda hay un elemento central que es la tasa de interés y esa tasa de interés generalmente tiene un componente que es lo que se conoce como compensación por riesgo o prima de riesgo ok entonces el mero contrato la forma en que se lleva a cabo ese contrato reconoce que hay situaciones en las cuales el deudor no va a tener la capacidad de repagar justamente por eso se está cobrando una prima de riesgo el punto es que una vez que se presenta ese estado malo en el cual el deudor no tiene la capacidad de poder repagar debemos contar con los marcos para poder resolver esa situación de la mejor forma posible y de la mejor forma posible quiere decir que se tiene que respetar un principio de eficiencia sobre el cual vamos a discutir y principios de equidad entre los distintos actores involucrados y esto tiene sentido para todos no es solo para el deudor es también importante para el acreedor porque cuanto mejor se resuelve una crisis mayor es el tamaño de lo que se puede repartir entre todos o sea que no tiene sentido dilatar una crisis en el tiempo es lo que en economía llamamos un juego de suma negativa un juego donde todos tienen algo por perder más allá de lo que el sistema implicaría en caso de un esquema razonable entonces lo que se requiere para que el sistema funcione bien en general es un régimen de quiebras que equilibre dos aspectos fundamentales uno es lo que llamamos eficiencia ex ante ex ante quiere decir antes del momento en que se toma este contrato de deuda se tiene que haber condiciones no sólo para que el deudor se comporte bien sino también para que los acreedores tengan incentivos a supervisar a hacer lo que conocemos como due diligence para que se escojan a los mejores deudores posibles ok si no es si esto no existe el deudor no tiene ningún sentido hacer due diligence y entonces lo que termina ocurriendo es que la forma en que se presta es generalmente ineficiente y el otro punto que es el que el punto que estamos discutiendo en esta charla es lo que conocemos como eficiencia ex post ex post nos referimos luego de que se reveló el estado de la naturaleza en el cual se ve si se puede o no se puede pagar la deuda y lo que decimos con eficiencia ex post es que hay que resolver la crisis de deuda lo más rápido posible y de la mejor forma posible si nosotros supongamos que tenemos un país que efectivamente tiene un problema de sostenibilidad o solvencia y el país en lugar de resolver ese problema lleva a cabo acciones que empeoran la situación del país típicamente lo que está pasando en estas economías con problemas de deuda es que el sector público en lugar de poder implementar las políticas macroeconómicas que permitirían volver a usar los recursos que tiene la economía que no están siendo usados si su gente y sus máquinas tiende a hacer lo contrario tiende a contraer la política fiscal lo que conocemos como austeridad fiscal en un momento en particular en el cual el sector privado está haciendo lo mismo entonces si tenemos el sector privado contrayendo su gasto y hacemos que el sector público haga exactamente lo mismo la demanda la economía va a caer en un momento en el cual ya estaba baja en un momento en el que estaban todos estos recursos no utilizados lo que eso tiende a hacer entonces es a agravar la situación del deudor y al agravarse la situación del deudor las posibilidades de poder restaurar la sostenibilidad son aún menores ok entonces cuando hay endeudamiento excesivo que impide al país tener los recursos para hacer las políticas que necesita hacer para poder recuperarse lo que tenemos es más desperdicio de recursos esto es una ineficiencia si nosotros no tenemos un esquema como la ley de quiebras lo que tiende a pasar en el momento en el que el país no puede pagar su deuda es la ley de la selva es el caos tenés muchísimos acreedores con tecnologías diferentes para negociar con intereses distintos y un deudor negociando con todos esos acreedores eso tiende a conducir a problemas de coordinación a problemas en la negociación en general que tienden a dilatar la resolución de la crisis por eso por estas fallas de mercado es que existen las leyes de quiebra y las corporaciones están protegidas por esto la corporación como deudora sino sus acreedores pero esto no existe para los soberanos y está llevando a problemas antes de pasar a los problemas puntuales y describir cuantitativamente estos problemas a un pequeño punto pero que es muy relevante y sobre todo para el contexto en el que ustedes están eh llevando a cabo sus discusiones aún cuando sea necesario en situaciones de no sostenibilidad de deuda reestructurar la deuda para poder volver a crecer eso no no es suficiente casi nunca o sea hay una un caso muy particular en que es en que reestructurar es suficiente que es cuando eh la carga de deuda excesiva se debe a un problema que es transitorio que no que no afecta a la estructura de la economía para siempre por ejemplo si tenemos un tsunami o un huracán que destruye a un país bueno la carga de deuda de ese país sobre los recursos que tiene es muy alta pero la estructura económica digamos que el país está basado en turismo y que después eso no va a afectar el turismo no tendría por qué cambiar entonces ahí la reducir la carga de deuda puede ser suficiente para resolver el problema la gran mayoría de las crisis de deuda pública de deuda soberana no son de ese tipo son crisis en donde se llega a un nivel de gasto excesivo porque la sociedad gastó en función de una estructura económica que termina colapsando que no está allí entonces hace falta algo más que reestructurar la deuda para poder recuperar a esa economía de forma permanente como dijimos aún eso no está podiendo ser posible en la mayoría de los casos y eso se debe a que a diferencia del caso de las municipalidades o corporaciones no hay una ley de quiebras para los soberanos y lo que la evidencia nos cuenta es que las reestructuraciones vienen en la forma de lo que se llama demasiado poco y demasiado tarde el FMI fue el primero en bautizar este síndrome de este modo lo que quiere decir es se tarda demasiado en iniciar una reestructuración justamente porque para el gobierno de turno resulta en ausencia de estos marcos es demasiado costoso dar el primer paso y al dilatarse el comienzo se agrava la crisis y una vez que se lleva a cabo esas reestructuraciones tienden a ser no lo suficientemente profundas para poder recuperar la sostenibilidad el caso reciente más famoso es el de Grecia Grecia en el año 2012 Grecia tiene una recesión que comienza en el año 2008 que ya es una crisis profunda en el año 2012 hace una reestructuración de su deuda y como vieron el año pasado en todas estas discusiones que hubo con la troika con el FMI Comisión Europea y Banco Central Europeo solamente tres años después de haber hecho una reestructuración el país está desesperadamente buscando otra reestructuración o sea que lo que muestra es que la anterior no fue suficiente ok y lo que hay una línea de evidencia desde que se pasó del mundo en el cual lo que había era préstamos directos a los soberanos principalmente grandes bancos a un mundo en donde buena parte de la deuda ocurre vía mercados secundarios que son anónimos donde hay un montón de acreedores diferentes lo que ha ocurrido es que el 40% de las reestructuraciones que se hicieron dentro de un periodo de 5 años terminaron en otro default o en otra reestructuración o sea que ven que este es un problema general ahora qué pasa si un país decide desviarse de este esquema del demasiado poco y demasiado tarde y pelear tener una actitud mucho más agresiva para tratar de conseguir una quita lo suficientemente grande que le permita restaurar la sostenibilidad lo que pasa en ese caso es que la reestructuración se puede alargar demasiado en el tiempo y el caso también más famoso de los recientes es el caso de Argentina que les describo en dos minutos y es muy interesante en particular para ustedes porque la anatomía de la crisis que vivía Argentina no es muy diferente de la anatomía de la crisis que viven ustedes aquí en Puerto Rico Argentina en el año 1998 comienza una comienza una recesión antes de eso a principios de los 90 el país había seguido un conjunto de políticas que son las llamadas políticas del consenso de Washington liberalización de las relaciones financieras con el resto del mundo liberalización del comercio privatización de las empresas públicas a eso se le sumó un sistema cambiario particular que era la llamada convertibilidad en la cual hay un tipo de cambio fijo un peso igual a un dólar y el banco central no podía emitir ningún peso si no tenía un dólar adicional en las reservas entonces fíjense que es un país que en ese momento no tiene capacidad casi de hacer política monetaria la percepción en los 90 fue bueno ahora el país hizo todas estas reformas sigue los preceptos que en su momento el tesoro estadounidense el FMI y el banco mundial sugerían entonces va a ser una economía rica que hace una economía rica empieza a gastar gastar y gastar no se volvió más rica la economía la realidad mostró que la productividad no creció de forma permanente y en un momento eso se revela y cuando eso se revela se empiezan a contraer los volúmenes de gasto el primero en que lo empieza a contraer es el sector privado el año 98 como les decía empieza una recesión larga y muy profunda en el año 2001 el país hace default de su deuda pública en este contexto que les estoy describiendo en el cual no hay marcos para reestructurar la deuda en ese momento el desempleo era 23% tasa de pobreza 57% o sea ven que es una situación en donde es realmente muy difícil poder repagar la deuda y previo a eso el país había estado repagando la deuda y lo que había estado haciendo era estos experimentos de austeridad fiscal en el momento de la recesión que solamente empeoraron a la recesión o sea terminó como les digo un default muy grande y hay dos rondas de reestructuración entre la primera es en el año 2005 y la segunda es en el año 2010 sobre el final de la segunda ronda el 92,4% de los acreedores habían acordado con el país un nuevo esquema o sea habían cambiado sus bonos por unos nuevos bonos que pagaban menos ni a menos valor si esto pasase con cualquier quiebra corporativa se terminó acá se acabó porque o sea si se alcanza un umbral una supermayoría el resto de los acreedores está obligado a aceptar lo mismo pero acá eso no existe ok dentro de los que no aceptaron hubo un 1% que litigó y esto funciona es muy perverso como funciona y como distorsiona al sistema financiero internacional y se opera del siguiente modo estos fueron agentes que no eran acreedores del país nunca habían prestado durante los 90 lo que hacen es comprar la deuda cuando la deuda ya está en default o sea cuando el soberano rompió su promesa de repago como el soberano rompió su promesa el valor de esa deuda en los mercados secundarios se desploma o sea imagínense que ustedes tienen un bono que el soberano dijo no les voy a pagar se lo quieren sacar de encima en este caso bajó a 20 centavos sobre los 100 centavos del valor del principal ok y ahí compran y lo que piden cobrar es los 100 centavos del principal más los intereses que incluían riesgo de no repago más punitorios por no haber repagado que estás a 9% anual de punitorio en la corte de nueva york esto es todo ocurre en nueva york porque se se litiga bajo la en la jurisdicción bajo la cual se emite la deuda ok esto creó un problema que fue muy grande a escala global y que desató todas estas discusiones que estamos teniendo en las naciones unidas y con el fmi porque la justicia de nueva york falló a favor de estos agentes que son llamados fondos buitre en la literatura uno de los embajadores en las naciones unidas protestó por el nombre dijo que que es una ofensa a los buitres que los buitres tienen un rol importante en el ecosistema positivo y que estos no no tienen nada así que bueno perdón perdón buitres pero lo que lo que lo que falló la justicia de nueva york fue que tenían que cobrar de acuerdo a esta forma que les digo o sea el 100% de todo lo que reclamaban y además todo el resto del 92,4% que semestre a semestre cobraba sus intereses no iba a poder cobrar hasta tanto estos otros cobrasen el 100% eso se llamó se invocó una cláusula estándar en los contratos de deuda se llama pari-passu que se supone que debe asegurar el tratamiento igual entre los iguales entonces acá es bastante peculiar la interpretación porque no parece tratamiento muy igualitario luego podemos discutir los detalles técnicos de esto el problema hay si ven el retorno dependiendo del momento en que compraron el bono puede llegar a ser hasta 115% anual el retorno que obtienen durante un periodo de 14 años o sea imagínense lo que es eso para todos los otros porque imagínense que ahora tienen que reestructurar un país tiene que hacer una reestructuración y ustedes tienen bonos de ese país y ven que esto es posible cuáles son los incentivos a acordar ninguno pero resulta ser que el país no les puede pagar a todos por eso tuvo que ser default entonces lo que es la existencia de esta posibilidad lo que hace es hacer de hecho imposible la finalización de una reestructuración y amenaza el funcionamiento del mercado de crédito internacional como un todo porque si no se puede reestructurar los países ya saben eso antes los volúmenes de emisión van a ser muy diferentes se distorsiona completamente el mercado la pregunta es hay gente que hay unos muy pocos muy pocos que dicen no nos preocupemos demasiado por estos problemas sigamos en un mundo donde todo está basado en los contratos que sin marco estatutario porque Argentina es una excepción si no hubiera Argentina en el mundo no habría problemas de este tipo y la pregunta es es una excepción o no y la realidad es que sí es una excepción hay pocos casos como estos en el cual justo le tocó un default a una economía que no es tan pequeña entonces pudo tener los recursos para meterse en una batalla legal que es muy costosa y pudo jugar de una forma agresiva que le permitió tener una reducción de deuda lo suficientemente grande para restaurar la sostenibilidad en ese sentido no es común pero lo que es común todo lo demás es lo que es malo es lo que antes definíamos como el too little too late el demasiado poco y demasiado tarde Argentina al día de hoy tiene problemas en su economía recordemos que el default ocurrió en el año 2001 pero algo que fue es importante destacar es como la reestructuración de la deuda como tener los recursos para inventar las políticas macro en pos de la expansión fue esencial para la recuperación que exhibió el país luego de la crisis entre el año 2003 y el año 2008 el país creció 8 por ciento por año en promedio ok en un mundo en donde de vuelta tu restricción era la demanda después como discutíamos antes cuando ya deja de ser la demanda tu restricción ahí tenés que hacer otras cosas ahí empieza a ser más difícil crecer como les decía entonces hay casi consenso en que esto hay que resolverlo y la comunidad internacional ha avanzado en propuestas y les voy a contar dos dimensiones dos avenidas sobre las cuales se ha avanzado que son complementarias y tendrían que ser vistas como tales lamentablemente en la práctica muchas veces no se las enmarca así una de ellas es una propuesta que consiste en escribir los contratos mejor muy razonable siempre queremos tener contratos lo mejor escritos posibles lo que sean lo más robustos posibles y esta es la propuesta de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales ICMA y el FMI y la otra es una propuesta de crear un marco multinacional legal para reestructurar las deudas soberanas que es lo que las Naciones Unidas ha estado empujando desde ya hace casi un poco menos de dos años un año y medio bueno les cuento la primera de ellas la propuesta de ICMA y el fondo y también apoyada por el Tesoro de los Estados Unidos lo que se propone es primero incorporar incorporar en los contratos una mejor versión de lo que se llama cláusulas de acción colectiva una cláusula de acción colectiva lo que te dice es sobre un bono te dice si el x por ciento de los tenedores de ese bono aceptó una propuesta del emisor el 100 menos x por ciento restante también la debe aceptar la debe aceptar entonces eso termina la restricción sobre ese bono mucha de la deuda existente no tiene ninguna cláusula de acción colectiva otra deuda poca tiene cláusula de acción colectiva solamente al nivel de cada bono lo que puede pasar ahí es que supongamos que tenemos diez bonos los primeros nueve logramos la mayoría y en el décimo viene alguien y compra supongamos que el umbral era setenta y cinco por ciento y uno te compra veintiséis por ciento o sea no llegaste al setenta y cinco y no acuerda y en la medida que no puedas resolver la restricción sobre ese único bono vas a tener un problema en general no vas a poder emitir deuda sobre en la jurisdicción de ese bono que generalmente es Nueva York o Londres y vas y vas a tener problemas entonces de financiamiento o sea tu reestructuración no va a estar terminada lo que IGMA propone es una fórmula para agregar los distintos bonos o sea que esto es muy favorable porque es positivo porque ahora no podemos tener un problema de lo que se llama hold out sobre un único instrumento porque si hay una mayoría sobre el total de todos los bonos que aceptó se acabó aún si cincuenta por ciento en un solo bono no aceptó ok lo otro que aclara IGMA es el pari-passu que les les contaba antes y dicho de una forma bien informal pero rápida para ajustarme a mi restricción de tiempo lo que dice IGMA es que pari-passu no es lo que el juez Griesa que es el juez del caso de Argentina interpretó que era pari-passu no está bien claro que es pero eso no es estas son mejoras significativas que son bienvenidas pero no son suficientes por las mismas razones y más que necesitamos las leyes de quiebre que no tenemos un esquema que es puramente basado en contratos en lo que es la deuda corporativa hay varias razones pero me voy a enfocar en las dos primeras de ellas la primera es obvia que es que no resuelve el problema del stock de deuda existente que ha sido emitido bajo el lenguaje viejo y esto es bastante son más de 900 billones en inglés 900 mil millones de dólares en un contexto global anémico por llamarlo de algún modo en el cual la probabilidad de que tengamos crisis de deudas nuevas en el futuro cercano es alta y se va a tener que reestructurar cuando los contratos no dicen lo que estos nuevos contratos lo que este nuevo lenguaje sugiere la segunda limitación es no resuelve un problema importante para poder resolver las reestructuraciones de forma eficiente equitativa de inequidades entre acreedores les doy un ejemplo de los varios que hay supongamos que tenemos un país que emite deuda en dos monedas en pesos y en dólares y el país hace default y al momento que hace default la deuda doméstica supongamos que es el peso se está depreciando el país puede haber emitido deuda en pesos y en dólares a 5 10 30 años cuando se hace default necesitamos comparar el valor de las distintas deudas a hoy llevamos todo valor presente eso es lo que se llama aceleración ahora pensemos que tenemos que comparar deuda que va a vencer en 5 años en pesos con deuda en dólares si yo soy el tenedor de deuda en pesos yo quiero un tipo de cambio fuerte para el peso porque no quiero que mi deuda se licue ahora si soy el tenedor de deuda en dólares quiero exactamente lo contrario porque me quiero quedar con una porción de la torta lo más grande posible ¿cómo se va a resolver este tema este problema de evaluación en un marco en el cual lo que se aplica son clausos de la acción colectiva? posible esto posiblemente no se haga en función de consideraciones de eficiencia o equidad va a depender del poder de negociación de los distintos acreedores involucrados y lo que eso tiende a hacer es llevar a problemas problemas de que la negociación no se puede resolver de una forma satisfactoria y se tiende a dilatar otro problema es lo en el cual se diferencian los marcos estatutarios de un marco basado puramente en los mercados es en el respeto de los derechos de los llamados acreedores informales que no son otros que la gente para la con la cual el soberano también tiene obligaciones los trabajadores los jubilados lo que tenemos hoy es este marco en el cual la solución es basada en los mercados y un agente principal para determinar el timing o el momento en que se hace la reestructuración que es el FMI ok que el FMI tiene o un el llamado marco de préstamos mediante el cual puede proveer financiamiento a aquellas economías que forman parte de sus programas cuya deuda es considerada como sostenible ok o sea si el FMI considera que este país no es sostenible se supone que no le puede prestar o sea para poder prestarle tiene que ser sostenible la deuda recuerden esta proposición porque ahora les voy a mostrar un gráfico o algunos gráficos pero la proposición que estoy haciendo es que los marcos actuales están favoreciendo a los acreedores que están primeros en la fila para cobrar ahora vamos a definir quiénes son ellos y están perjudicando a los otros acreedores incluyendo a los acreedores informales ok veamos cómo funciona esto con un gráfico esto es Grecia lo que ven ahí de negro es el producto de Grecia y las líneas punteadas son los pronósticos del producto del PBI y del FMI para Grecia comienza la recesión en el año 2008 el FMI pronostica la cosa va a ir bárbaro la línea roja pero por ahora acá no esto puede pasar a cualquiera porque acá simplemente se están perdiendo no están estimando se perden de ver la recesión y eso puede pasar digamos el problema es después al año siguiente vuelven a reestimar a reconsiderar las proyecciones y dicen bueno ajustan un poco pero vuelve a crecer como ves la línea negra sigue para abajo no pasa al año siguiente línea verde siguen haciendo lo mismo y no pasa y así hasta el día de hoy si ven ahora con el acuerdo que hizo Grecia con la troika se sigue estimando que Grecia se va a recuperar rápidamente y eso no va a pasar entonces qué pasa si ustedes tienen esta proyección cuál es la necesidad de reestructurar deuda de que haya alivio de deuda si pensás que así le va a ir a tu economía en el futuro no necesitas ok entonces decís bueno no este país no necesita reestructurar por construcción de tu marco de préstamos como decís que el país es sostenible le podés prestar esto es lo que se llama lending into arrears le prestás a un país que está en mora con ciertos acreedores para que en principio le pague a esos acreedores o haga lo que tenga que hacer entonces le prestás pero los préstamos no vienen de forma incondicional en la práctica si hay un marco que se llama el debt sustainability analysis que es el marco bajo el cual se analiza la sostenibilidad de deuda de los países que el fondo lo hace la definición que se usa está asociada a contracción austeridad fiscal como el mejor curso de políticas para asegurar la sostenibilidad entonces lo que tiende a pasar es que el país hace recibe los préstamos implementa esas políticas le tiende a ir peor y si le va peor cuál es la probabilidad de cobrar la deuda de los que no se beneficiaron de esos fondos es menor y a la gente en particular le va a ir peor este es un caso que ilustra bien lo que está pasando es representativo de lo que los datos nos cuentan en general pero recibió más atención en los medios The Guardian The Washington Post contaron este dato que les voy a dar que es que de todos los fondos llamados de rescate que Grecia recibió desde que comenzó la recesión en el año 2008 el 89% de esos fondos se usaron para pagarle a creedores existentes y los que fueron muy beneficiados en la reestructuración de deuda del 2012 fueron los bancos alemanes y franceses entonces lo que tienen es esta inequidad que les contaba hay algunos que tenían probabilidad de cobrar menor que uno pero entra la plata y se le pagan a eso entonces en la práctica cobraron con probabilidad uno se cobraron y después al país les fue peor y los otros empeoran su situación ¿ok? esto es un problema y es un problema que no puede ser resuelto por un marco en el cual esté todo basado en los contratos ¿si? se necesita algo más que eso ah esto simplemente les contaba que esto yo les mostré la figura para Grecia pero podría haberles mostrado para Italia España ¿si? la zona euro como un todo es un problema general en Europa bueno más allá de todos los problemas que no les conté que son varios como dije esto que se hizo está bueno igual y hay otras mejoras aún dentro del enfoque contractual que se podrían hacer una de ellas es la forma en que se regulan los llamados sovereign credit default swaps recordemos para el que no tiene el concepto fresco lo que es un credit default swap un país yo supongamos que yo le presto a alguien el riesgo de default que en principio enfrenta el acreedor al que le estoy prestando perdón que enfrento yo el riesgo de default que enfrento yo es el riesgo de default del deudor del que le estoy prestando lo que yo puedo hacer es comprarle a una aseguradora un activo que me dice si ese deudor supongamos Puerto Rico no me paga esta otra aseguradora me va a pagar o sea este credit default swap se activa yo cobro ok más aún puede pasar que cualquiera de ustedes compre un activo el mismo un activo que diga si Puerto Rico no le paga a Martín ustedes cobran si un tercero lo puede hacer no en Europa pero si en las economías emergentes por fuera de Europa esto genera enormes problemas de incentivos porque imagínense que ahora tenemos la mesa de la negociación y aquellos que tienen que aceptar una reestructuración tienen estos instrumentos bueno van a cobrar lo mismo entonces no tienen grandes incentivos a llegar a un acuerdo el problema es que las posiciones en estos activos son son anónimas no se tienen que revelar y esto no tendría por qué ser así porque al no revelarlas lleva a problemas hay los que le le ven esa figura es primero el señor que está allá es el 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 manager del del hedge fund del fondo buitre que demandó a Argentina Paul Singer de Elliot y el día que el o bueno unos días después de que el juez falló que Argentina no le podía repagar a todos los otros acreedores hasta tanto no le repagar a ellos en 100% la llamada International Swaps and Derivatives Association la asociación internacional de swaps y derivados tuvo que juzgar si ese evento era un default o no porque así se definía si los credit default swaps se activaban o no si la gente que los tenía iba a cobrar o no quiénes eran los que votaban esos 15 entre ellos el que estaba amarillo Elliot que es ese o sea fíjense los problemas de transparencia que hay acá y cómo esto afecta a reestructuraciones de deuda por ejemplo si Puerto Rico reestructura su deuda o el día que lo tenga lo va a hacer en algún momento esto va a ser un tema que va a ser importante ustedes saben saben en Puerto Rico quiénes son los o sea si los acreedores tienen estos instrumentos o no cómo va a jugar esto en el proceso de reestructuración y son grandes generan grandes complicaciones otra cosa muy rápida que es el segundo punto que está ahí que se puede hacer es cuando se reestructura que los contratos de deuda incluyan cláusulas llamadas bonos indexados al crecimiento del producto tal que cuando el país le va mejor paga más y cuando le va peor paga menos eso hace eso mejora la sostenibilidad porque y alinear los incentivos entre acreedores y deudores es lo equivalente a convertir deuda en equity en el momento que va mal porque en vez de tener un pago fijo tenés que pagar menos cuando te va mal pero pagas más cuando te va mejor pero lo que quiero discutir acá para contarles que esto es fascinante es Champerty acá lo que proponemos es incorporar variantes de Champerty en los contratos no sé si tengo 5 minutos en total para esto me puedo extender, cuento esto en 2 minutos y nosotros te cierro esto que les conté que pasa con los fondos buitres antes no podía pasar porque había una ley la defensa Champerty que establecía que prohibía la compra de instrumentos de deuda en default con el objetivo de litigar contra el emisor o sea, no se puede hacer lo que estábamos describiendo antes hubo un caso que cambió la interpretación cambió las reglas del juego fue el caso de Perú en el año 98 Perú hace default el mismo fondo buitre Elliot compra deuda en default barata y litiga y litiga en Nueva York porque la deuda había sido emitida en Nueva York el primer circuito le dice no, compraste en default y estás litigando no podés litigar, aplica Champerty el segundo circuito cambió, revirtió la decisión del primer circuito lo que consideró es que Elliot había comprado la deuda en default para cobrarla en su totalidad o en su defecto litigar por lo tanto, el intento era contingente fíjense, si pensamos un poco eso no tiene sentido porque el país ya había hecho default la promesa ya se había roto y el país hizo default porque no podía pagar o sea que esperar cobrar la deuda en su totalidad es una expectativa irrazonable una ganancia basada en algo que es irrazonable sabemos lo que constituye es un caso de enriquecimiento injusto pero no se interpretó como tal entonces a partir de ahí se empezó a interpretar diferente Champerty y esto permitió este tipo de negocio y en el año 2004 por lobby documentado que sabemos cómo funciona esto en Estados Unidos se eliminó Champerty de la ley para cualquier compra de deuda superior a 500.000 dólares sin justificación alguna o sea que lo que se observa desde ahí en los datos es un incremento fuerte en la litigiosidad si hubiera variantes de esto en los contratos habría más robustez a fenómenos de este tipo para cerrar déjenme contarles lo que se ha estado discutiendo en las Naciones Unidas en agosto del 2014 luego de lo que pasó en el caso de Argentina el G77 más China iniciaron un proceso para crear un marco multinacional de deuda para la reestructuración de deuda soberana este trabajo responde a eso en parte nos reunimos con el G77 y China en Colombia y volcamos en un paper cómo pensábamos nosotros el funcionamiento de los mercados financieros y cuál sería un marco razonable para evitar parte de estos problemas se intentó crear un marco multinacional pero no se pudo avanzar de ese modo y lo que se hizo fue algo que tiene cierto valor simbólico y puede poner cierta presión a las jurisdicciones principales bajo las cuales se emite deuda pero no tiene una aplicabilidad inmediata que son un conjunto de principios que fueron aprobados para guiar la reestructuración de las deudas que son estos nueve que están ahí el derecho del soberano a poder determinar su política macro incluyendo el derecho a reestructurar su deuda que las reestructuraciones se hagan sobre el principio de la buena fe de transparencia, imparcialidad tratamiento equitativo de los acreedores inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad o sea que se restaure la sostenibilidad y a lo que se llamó mayoría restitución por la mayoría que debería ser llamado por la supermayoría o sea que si una gran mayoría acepta está terminado esto estos principios no han sido respetados en las recientes reestructuraciones en el caso de Grecia por ejemplo que discutíamos hoy no se le permite hoy en día no se le da el derecho a reestructurar está en el acuerdo con la troika es explícito el país no puede disminuir el valor principal de su deuda tratamiento inequitativo de acreedores es la norma como discutíamos antes etcétera lo que lo que habíamos propuesto era un esquema en el cual se proveen las condiciones para resolver aquellas fallas de mercado que justamente el sistema basado en los contratos no puede resolver para que darle los incentivos tanto a los acreedores como a los acreedores a que se inicie en tiempo en el tiempo correcto la reestructuración y no que se dilate esas condiciones las podemos discutir sobre las preguntas que me olvidé de decirles que ustedes pueden anotar en unos papeles que luego José pero para dejarles claro lo que se proponía era esto no era una ley internacional de bancarrotas o de quiebras porque hacer eso a nivel de los soberanos significaría que los países sacrificen la inmunidad soberana y además quién sería el juez de esta corte qué intereses representaría esto llevaría a grandes problemas lo que se había propuesto era lo que se llama una Oversight Commission una comisión que actúe como supervisor y mediadora de todo el proceso asegurando que cada una de las etapas del proceso se cumplan en la forma en que se deberían cumplir si basados en los principios que enumeramos anteriormente y no fallaría sobre la propuesta final sino que simplemente produciría un estamento en el cual diga la forma en que el deudor se comportó fue de acuerdo a estos principios o no y de esa forma legitimaría posiciones ya sea la de los acreedores que se quejan de que el deudor se porta mal o la del deudor que dice yo hice lo que correspondía la realidad nos muestra lo siguiente lo que está pasando es en las Naciones Unidas hubo seis países que se opusieron a esos principios que fueron Estados Unidos Inglaterra Alemania Japón Canadá Israel Canadá luego de las elecciones parece ser que va a cambiar su posición sobre sobre esta situación pero desde ahí va a ser va a llevar mucho tiempo avanzar posiblemente sea muy difícil lograr algo en el corto plazo entonces lo que va a haber son la posibilidad de hacer mejores contratos que van a ir gradualmente ayudando pero mientras lo que tenemos es este llamado no sistema que no funciona bien y que va a hacer que las próximas crisis de deuda soberana que ocurran se sigan resolviendo en un esquema que conduce a las ineficiencias e inequidades que estamos describiendo aquí la experiencia internacional pienso que le aporta información muy importante a Puerto Rico al momento de llevar a una reestructuración toda esta cuestión del lenguaje de los contratos y la posibilidad de arbitraje legal tiene que ser muy tenida en cuenta para la forma en que se encarga la reestructuración o sea bajo qué jurisdicciones emitieron con qué lenguaje en qué monedas qué es lo que se puede hacer para incentivar a los acreedores a poder acordar lo más rápido posible si haces algo como generar más ruido para que caiga más el precio de los bonos y que Puerto Rico recompre eso por una parte está bueno pero por otra parte puede generar que otros recompren esos bonos que sean los fondos que después demanden y que dilaten todo ese proceso creo que la lección principal que esto nos deja para ustedes para Puerto Rico en general es que es muy muy importante que esto se haga que la reestructuración se haga bajo la ley de quiebras porque de otro modo sería un caos que lo que haría es que el costo financiero de Puerto Rico sea alto el alto por mucho tiempo y que le cueste al país recuperarse así que bueno esperemos que esta discusión ayude en algo gracias bueno vamos a tener una oportunidad de intercambiar algunas preguntas con el profesor y economista martín guzmán yo tengo algunas aquí pero voy a dejar el micrófono ahí porque sé que también hay unos temas especializados aquí y sé que hay muchos expertos y no quiero ser injusto con la pregunta que hagan o el comentario que quieren hacer así que si estoy aludiendo a alguna pregunta que hizo alguno de los estudiantes o profesores presentes pues hay un micrófono por si quieren aclarar el comentario ya sea un tema contractual un tema económico etcétera a mí me llama la atención y lo habíamos comentado en la discusión profesor antes de de la conferencia de hoy el tema de cómo el proceso de reestructuración es conveniente es un poco paradójico que es conveniente incluso la tesis que plantean usted y el profesor Stiglitz en el escrito es incluso conveniente para los acreedores y entonces eso yo creo que de entrada puede parecer un poco paradójico no sé si quiera abundar un poquito sobre sobre esa idea sobre la idea del ex post del proceso de reestructuración cómo es que incluso conviene para para los acreedores y también me llama la atención el planteamiento del ex ante que lo que lo que plantean con esa postura es que el proceso de reestructuración permite que en procedimientos futuros de préstamos y de los mercados financieros el que presta dinero pase por un proceso mayor de due diligence que sea más responsable quizás o más cuidadoso en cerciorarse de que a quien le está prestando en efecto le va a poder pagar no sé si quiera comentar algo en cuanto a eso ahí bueno con respecto al primer punto de que la reestructuración es conveniente para los acreedores también en la práctica termina no siendo así para todos por el diseño deficiente del marco supongamos que para ver el caso en el cual si es conveniente para todos supongamos que todos los acreedores fuesen iguales que tuviesen el mismo poder de negociación la misma capacidad acceder a los recursos disponibles si la reestructuración permite una recuperación más rápida del deudor y si está hecha sobre el principio de la buena fe que te implica que lo que se hace es aliviarle la deuda al deudor para que restaure la sostenibilidad y nada más que eso entonces el tamaño de lo que se reparte sería más grande los acreedores también ganarían cuando esto se da cuando tenés un juego simplemente un juego de suma negativa resolver reformar el sistema no es tan difícil es lo que los economistas llamamos pasar de un equilibrio de Nash malo a un equilibrio mejor ok porque todos tienen algo por ganar ese es el principio del cual hablamos lo que sucede en la práctica es que no todos tienen algo por ganar porque hay algunos que tienen por ganar a partir de la no reestructuración y de hacer otras cosas hay dos factores para explicar este equilibrio indeseable uno es el que discutimos durante la presentación que es el programa de cómo se hace el Lending Interriers del FMI y cómo se usan esos fondos así que cuando el FMI subestima la necesidad de reestructurar del país y le presta y se usan esos fondos para pagarle acreedores existentes hay algunos acreedores que se benefician directamente que son los que están primeros en la fila para cobrar entonces a ellos les conviene que no haya reestructuración les conviene que haya no reestructuración y salvataje lo otro el segundo factor es que hay problemas de political economy los famosos son aquellos del lado del deudor pero también hay del lado de los acreedores el gobierno corporativo de los bancos no funciona de forma perfecta supongamos que tenemos un banco que tiene un tenedor de bonos de un país que está sufriendo una crisis y supongamos que reconocer eso lleva a una disminución del valor de esos bonos que tiene ese banco hoy si el CEO del banco le importase toda la vida del banco lo que le importa lo que querría hacer es reestructurar el momento óptimo para maximizar el valor de ese bono en valor presente no solo hoy y él dice mira si yo dilato esto en algún momento va a caer más el valor del bono en valor presente pierdo mejor reestructuro antes ahora si no es así y si al CEO solo le importan los beneficios de corto plazo porque tiene una vida menor que la vida de la entidad entonces lo que va a tratar de hacer es dilatar la reestructuración para que eso no se refleje en el precio del bono hoy para que no caiga el valor de su colateral y para que no caiga el monto que puede prestar porque así caerían los beneficios o sea tenés estos dos factores que tienden a generar lo que se llama un campo no nivelado en el cual a pesar de que en el agregado no resolver las crisis de deuda lleva a una suma negativa en el desagregado hay algunos que ganan y eso es lo que está impidiendo estas reformas y sobre el otro tema del due diligence me llama la atención porque parte de lo que plantea en la presentación y en el escrito es que esa falta quizás de due diligence a quien perjudicaría desde el planteamiento usted sería a el acreedor o que debería hacerlo para promover mayor eficiencia eso es simplemente una cuestión de diseño es de compatibilidad de incentivos vos querés basar un sistema en los incentivos correctos entonces no querés darle a alguien la posibilidad de que todo valga lo mismo querés que la persona tenga los incentivos a llevar las acciones que conducen a un funcionamiento eficiente del sistema en el caso de la deuda es due diligence es clave o sea vos querés que el acreedor que tiene la forma la escala para hacerlo tenga los incentivos a ver a quién la está prestando y no prestarla a cualquiera de hecho fíjate que un argumento que se usa mucho en deuda soberana es lo que llama deuda odiosa vos no querés que haya acreedores que le presten a gobiernos genocidas o dictaduras que van a usar esa plata para comparar más para matar a su pueblo por eso es importante que haya un sistema en el cual si le vas a prestar para propósitos no convenientes mejor que pierdas así no prestas aquí tengo una pregunta que un poco anticipaba que se iba a dar y es desde el planteamiento de que reestructurar la deuda a largo plazo conviene económicamente para un país hay quien cuestionaría cuánto eso afecta el acceso a los mercados o el crédito del país entonces la pregunta es cuánto tiempo toma para que un estado recobre acceso a mercados luego de un impago el acceso al crédito en momentos de distres donde la cosa va mal está sobrevalorado ok porque lo que tiende a pasar es que no te cuando vos haces tu país hace las políticas de si querés austeridad fiscal para que los mercados vean al país como más amigable y que entonces caiga la tasa de interés no pasa eso los mercados son inteligentes y los mercados entienden que si el país le va peor la probabilidad de repagar va a ser menor y entonces lo que tiende a pasar es a aumentar el riesgo país la evidencia nos muestra que en los justamente lo que tiende a pasar en los momentos en que las recesiones se vuelven más profundas es que el riesgo país crece no cae ok y fíjate que los préstamos que obtenés de organismos multinacionales muchas veces vienen acompañados de condicionalidades tales que te impiden que sean usados para hacer las políticas macro que te permitirían recuperarte como discutíamos en el caso de Grecia en el cual 89% de los fondos que recibió fue usado para pagarle a creadores existentes o sea no para hacer política que le permitiese recuperarse así que el sistema lo que te dice hay momentos en que no hay sostenibilidad en esos momentos tenés que reconocerla y resolverlo lo más rápido posible después sí en los momentos en que sí es sostenible ahí no querés dar ninguna señal de que no vas a pagar la deuda porque innecesariamente te subiría el costo de financiamiento y te podría llevar a un equilibrio malo en el cual aun cuando no hay causas fundamentales para que el país no pague termine no pagando porque le sube el costo de financiamiento aunque mantenga quizás la credibilidad la situación económica sigue siendo negativa y el mercado financiero identifica esa variable de alguna manera siempre pensemos que lo que termina importante son los fundamentales si no hay que creer demasiado en los milagros cuentos de hadas no porque ahora la confianza en los mercados todos van a alinearse para darle más y más barato a este país que le está yendo peor si le está yendo peor te van a dar menos y más caro aquí preguntan qué por ciento del gasto público de argentina iba por el ejemplo que mencionó iba al pago de deuda antes del default de 2001 y a cuánto lograron bajar ese por ciento durante las dos rondas de reestructuración Argentina lo que había logrado generar es un superávit primario esto es muy importante para el momento en que hacen el default que es diferente que es lo que está pasando en Grecia hoy que se desapareció el superávit primario y estaba asignando ese superávit primario a repagar la deuda cuando hizo el default entonces lo que hizo fue usar ese superávit primario para hacer políticas expansivas en una situación en la cual había tanto desempleo recuerdo 23 por ciento y una subutilización grande de la capacidad instalada si más de 30 por ciento de la capacidad instalada no estaba siendo usada cuando el gobierno sale a gastar más rápidamente como están los recursos ahí disponibles aumenta el nivel de producto porque no hace falta invertir se usan más las máquinas que ya están y la gente que estaba desempleada empieza a tener trabajo o sea que básicamente eso fue lo que se hizo y esa es la gran diferencia y bueno en el caso de Grecia hoy es mucho más difícil porque como se han comido el superávit primario se hacen default igual igual no tienen recursos adicionales para poder hacer políticas macrocontracíclicas voy a hacer una pregunta más que es la que traerá Guzmán al tema de Puerto Rico supongo que es lo que todo el mundo según la pregunta urge un poco alguna lectura de la situación de Puerto Rico y entonces voy a dar un turno por si alguien quiere comentar algo desde el micrófono y ahí cerramos para poder ir al próximo panel y entonces el tema es la lectura de la situación de Puerto Rico usted lo entrevistaron el nuevo día y entonces mencionaba que la deuda de Puerto Rico es insostenible quizás comentar algo sobre cuál es su su definición de una deuda sostenible porque considerada de Puerto Rico insostenible y entonces el tema de la situación de las limitaciones que tiene Puerto Rico para establecer políticas monetarias y ese tipo de cosas que por la situación de relación Puerto Rico y Estados Unidos que limita y yo le mencionaba que en el escrito esta esta idea del vacío legal que ustedes comentan pues es un vacío legal un tanto figurativo en el caso de Puerto Rico es literal por la situación de que ahora mismo es pendiente el caso de la quiebra que había en el Tribunal Supremo pues no sabemos cuál es la ley que aplica en este tipo de procesos si la nuestra o el código de quiebra etcétera así que una lectura general de la situación de Puerto Rico y entonces algún comentario adicional que una persona quiera ser la primera que llegue al micrófono a Puerto Rico a Puerto Rico tomamos una economía que tiene 12% de desempleo estancada durante cierto tiempo en donde no hay perspectivas de que el impulso a la demanda pueda venir del sector privado per se en ausencia de intervenciones y sumemos a eso que para pagar la deuda pública lo que se necesita dado que la economía no está generando recursos adicionales a una tasa grande es no es lo que se necesita supongamos que hacemos esto supongamos que lo que queremos hacer para repagar es ajustar ok entonces con la idea de que el ratio deuda sobre el producto va a caer usamos parte de los recursos fiscales para pagar la deuda y uno podría pensar en principio bueno la deuda sobre el producto cae si la deuda sobre el producto cae la tasa de interés va a ser más baja si la tasa de interés es más baja me van a prestar más y con eso que me prestan más y más barato voy a poder hacer las políticas que quiero esa es la historia convencional de esto que nunca funciona ¿por qué no funciona? porque lo que estamos pidiendo es que el ratio de deuda sobre el producto caiga en el mismo momento en el que el sector privado se va desapalancando y que al sector público le estás pidiendo que haga exactamente lo mismo lo que eso tiende es a generar una contracción en el producto que te baja el valor del denominador de deuda sobre el producto o sea que lo que te tiende a generar es que te aumenta el ratio cuando vos llegas a una situación de ese tipo que se conoce como trampa de austeridad estás claramente en una situación de no sostenibilidad de la deuda lo que quiere decir es que las acciones que vos necesitas hacer para poder repagar tu deuda en el corto plazo son inconsistentes violan las restricciones del presupuesto o sea no voy a tener yo pago ajustando el gasto ajustando la política fiscal y con pero lo que después me termina pasando es que tengo menos recursos fiscales porque mi economía crece menos y si uno sigue en esa dinámica esa es la dinámica de suma negativa de la que hablamos porque el siguiente periodo se hace lo mismo y el siguiente periodo lo mismo y cada vez empeora la situación y cada vez hay menos recursos y hay lo peor de todo es que hay recursos que se pierden de forma permanente porque hubo gente que podría haber trabajado durante varios años que no estuvo trabajando hubo máquinas que hubieran podido ser usadas durante varios años que no pudieron ser usadas no hay otra alternativa que resolver el problema de la no sostenibilidad porque si no se resuelve ese problema no se pueden hacer las políticas que se necesitan hacer para salir de esa trampa los otros dos puntos que mencionabas lo del caso particular de Puerto Rico que no puede hacer política monetaria hoy discutíamos que la reestructuración de deuda es una condición necesaria y no suficiente para recuperarse generalmente y posiblemente este sea el caso de Puerto Rico ahora Puerto Rico tiene una dificultad que es que ustedes no pueden hacer política monetaria no pueden volver a su economía más competitiva vía un tipo de cambio real más depreciado que les permita venderle más barato al resto del mundo ya que eso es una dificultad lo que van a lo que el país va a tener que encontrar es una forma de volverse más competitivo en ciertos sectores vía ciertos cambios institucionales legales bueno esta discusión que tienen sobre la Jones Act que podría eventualmente permitir que el desarrollo de los puertos sea más fácil algo que en Singapur fue clave para todo el proceso de desarrollo que tuvo y que es muy complementario de otras actividades de alto valor agregado los puertos generan muchas externalidades positivas porque son intensivos en software en toda una estructura que requiere manobra calificada o sea que creo que en el caso de dada la estructura económica institucional y política de Puerto Rico va a haber que ser bastante creativo sobre qué tipo de políticas industriales el país puede hacer para transformar la estructura productiva y tener una estructura productiva que sea más dinámica alguna pregunta o comentario del público no sé el micrófono estaba ahí no lo veo ah está ahí alguien que quiera comentar hable ahora acá ya para siempre bueno Guzmán se queda con nosotros así que tenemos el panel de aspectos constitucionales e históricos de la deuda pública así que también sé que hay algunas preguntas que iban muy relacionadas a ese tema pero también para eso tenemos ese panel y él va a poder reaccionar a ese panel desde el público en algún momento dado y aportar algún comentario en cuanto a eso le damos las gracias al profesor Martín Guzmán un aplauso por favor gracias aplausos gracias